hola a todos y bienvenidos a esta sección de probando productos para mis perros hoy vamos a hablar de esta marca de pienso española que se llama nat mis perras ya se han acabado un paquete estoy empezando el segundo porque ha sido todo un éxito y este que he comprado es la variedad para perro pequeño viene variedades para los tres tamaños lo que me gusta de este empaque vamos a empezar por el empaque es que todo está bien descrito es importante para mí saber de qué tamaño va a ser la croqueta aquí te pone la medida que tiene cada una de las bolitas el tamaño real y eso es importante porque mi perro tiene boca pequeña y si fuera una raza grande también me gustaría saber que las bolitas son grandes del tamaño ideal para él este es un saco de 7 kilos pero también los hay de 14 o 15 kilos me parece es de pescado con salmón sensitive para pieles delicadas o para que no se caiga el pelo o quizás si tienes un perro con problemas estomacales o sea perros delicados vamos a decir este es el pienso indicado la variedad indicada es un pienso holístico es decir que este pienso no tiene sus productos animales no tiene patas de pollo picos de pollo plumas no tiene nada de eso tiene una concentración de pulpa de la carne del animal no entonces eso es lo que le da un valor agregado porque hay marcas que son solamente dicen pollo y en realidad lo que tienen son plumas del pollo no este no este tiene carne de pollo es un pienso que yo diría que es una gama media alta y voy a resaltar también el empaque que tiene zipper o sea que tú puedes usarlo para seguir almacenando la comida de tu perro porque se abre por aquí miren lo puedes abrir y cerrar con este zipper hay otras marcas que tú le tienes que meter tijera y luego ya no puedes cerrar el empaque y tienes que guardarlo ya en otro lado y esta bolsa ya no te sirve pero en este caso si lo puedes almacenar aquí además tiene aquí al lado un asa para que cuando la compres lo lleves desde aquí lo puedes manipular sin problemas la bolsa es de buena calidad la bolsa es resistente y por eso también supongo que está muy bien porque la relación calidad precio no solamente se nota en la comida en sí sino en todo el empaque no está muy bien hecho por aquí detrás y a los lados podemos ver la composición del producto en varios idiomas yo se las voy a leer nada tiene 42 por ciento de pescado sin 15 por ciento de salmón fresco y el resto pescado blanco deshidratado 27 por ciento acá está bien explicado como digo no tiene patas plumas picos uñas de cosas ni espinas no esto tiene pescado de verdad no luego tiene grasa animal de pollo guisantes tiene pulpa de remolacha achicoria tiene huevos enteros deshidratados levadura de cerveza y bueno muchos más arándanos tiene arándanos té verde tiene té verde deshidratado una pequeña cantidad tomillo melisa y cúrcuma está muy bien luego aparte tiene omega 6 omega 3 fibra 2.5 por ciento de fibra la cantidad de proteína es 30 por ciento es muy importante porque depende de qué tan activo sea tu perro es la cantidad de proteína que tienes que darle si es un perro que no se mueve mucho un perro muy perezoso muy dormilón la cantidad de proteína debe ser más baja pero si tienes un perro como el mío que es un george el que no para nunca y se mueve y es un calambrito y gasta mucha energía tienes que darle piensos que tengan más proteína entonces éste tiene 30 por ciento y esto ya depende de cada uno si te conviene o no esa cantidad de proteína o quizás tengas que buscar otro tipo de pienso con menos proteína no bueno esto esto es por la parte externa ahora voy a abrir el paquete para que vean cómo son las galletas miren las bolitas corresponden al tamaño que les decía yo anteriormente miren está el tamaño real de las galletas son de este color un marrón citó claro no son tan grasosas eso es algo que me sorprende para hacer sensitive de salmón generalmente los piensos de pescado son grasos hitos estos son muy poquito comparado con otras marcas pero no está nada mal de olor están muy bien quizás me hubiera gustado que tuvieran un poquito más de olor a pescado más fuerte pero en general mis perras se las han comido muy bien ya han visto que yo llevo con este pienso más o menos medio año para que se hagan una idea de cuántos me he acabado ya y sin ningún problema las heces son muy compactas muy pequeñas no no son heces olorosas ni nada y son heces claras no son heces oscuras como pasa a veces con otros piensos de precio está bastante bien se lo voy a dejar aquí en el precio actual de este mes a cómo pueden encontrar este pienso esto para nada es un vídeo de promoción porque les voy a ir mostrando diferentes marcas yo cada medio año o así hago cambios de marca no suelo quedarme solo con una para mis perros sino que cada cierto tiempo pruebo alguna porque se aburren entonces si quieren seguir viendo más reviews como este pues regálenme un like suscríbanse al canal de mi niña mi galga geisha mi galga no va a comer este pienso ella es un perro adulto grande y para ella tengo otro pienso que también le vamos a hacer review próximamente este es el que comen mi georgeshire estos estos lo se lo dado a ella porque tienen otras necesidades no mi galgo es más activo todavía entonces para ella tengo otro pienso entonces por ahora nos quedamos con el review de nat y nada espero que les haya gustado y suscríbanse al canal nos vemos muy pronto chao